Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Ande y Kerem juntos de nuevo, aquí están las imágenes sorpresa. Nos espera un proyecto sorpresa donde volveremos a ver juntos a Anderchel y Kerem Bursin. Ande y Kerem, que tomaron el mundo por asalto con Sen Stihlma y Dor, tienen muchos fans en todo el mundo. Anderchel y Kerem Bursin, que tuvieron una gran sintonía en las series Senza y Kapimi, quedaron prendados el uno del otro, y el amor de la serie se hizo realidad. La relación de Ande y Kerem, que vivieron juntos durante mucho tiempo, terminó hace mucho tiempo. Mientras sus fans esperaban a ver si se reconciliaban de nuevo, Anderchel empezó a aparecer en las pantallas con su nueva amante. Después de todo esto, mientras esperábamos que Anderchel y Kerem Bursin no volvieran a estar juntos, se produjo un acontecimiento sorpresa y nos enteramos de que Anderchel y Kerem Bursin volverán a estar juntos. Vea nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para traerte las últimas noticias lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Vayamos a los detalles de la noticia. Anderchel y Kerem Bursin actuarán juntos en la película comercial realizada en beneficio de los niños con leucemia. Como saben, Anderchel perdió a su madre a causa del cáncer, y su sobrino también está luchando contra esta enfermedad. Kerem Bursin siempre apoyó a Anderchel en este difícil proceso. Ahora Ander y Kerem, que han vuelto a unir sus fuerzas, serán una esperanza para los niños con leucemia. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.